Bonillo Yo me voy en Managua Para gozar Yo me voy en Managua Para gozar Porque yo me voy en Managua Fíjense Porque allá Yo me voy en Managua Yo le dije un día a Pepe, pasa en contra del amor Yo le dije un día a Pepe, pasa en contra del amor De Jalisco a Michoacán, a mi hija que apareció De Jalisco a Michoacán, a mi hija que apareció Apareció el amor, apareció el querer Por eso le dije a Pepe, que contento se ve usted Apareció el amor, apareció el querer Por eso le dije a Pepe Música Y mi compadre se mueve por falta de cuidado Te vao en la cama, tiene tu plaza, no tengo ya Mi compadre se mueve por falta de cuidado Te vao en la cama, tiene tu plaza, no tengo ya Música 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 Música